Nuestros programas ofrecen muchos idiomas, por favor visite suprememastertv.com Terminada la grande prueba del caos, en el caos, el mundo conocerá el amor en caridad de amor, Cristo será en él y la paz será, será, en el 2002, BSP. Nuestro año 2000 será un momento muy maravilloso para nosotros y para el mundo. Dios nos bendiga mucho, más y más, cada día. La vibración del planeta ha estado elevado a un nivel alto. Please watch on for our multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy of the Golden Age, Part 46 The Prophetic Drawings of Argentinian ser Benjamín Solari Pérez Vecini The Prophetic Drawings of Argentinian ser Benjamín Solari Pérez Vecini Today's program will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, OLAXIS, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Spanish, Telegram, and Thai. Hola, benevolentes espectadores, soy el ángel de la guarda, Lucía, desde la sofisticada Buenos Aires. El feliz pueblo argentino aprecia que sean tan espirituales, pacíficos y amorosos. Que Dios los proteja siempre. A lo largo de la historia de la humanidad, los mensajes divinos a menudo están envueltos en el misterio. Los profetas, los mesías o cualquier nombre con el que les llamen a menudo son perseguidos y oprimidos, sus palabras ocultadas. Pero ¿cómo distinguimos lo verdadero de lo falso? Para ello, solo se puede confiar en la guía divina y la verdad se revelará por sí misma a quienes la buscan con sinceridad. Durante toda su vida, el artista argentino Benjamín Solari Parravicini dibujó 700 asombrosos psicogramas sobre muchos aspectos de la sociedad humana. Como es evidente en una serie de sus dibujos proféticos, Benjamín Solari Parravicini creía que una nueva era de paz venía al mundo. Precediendo esto, no obstante, un difícil periodo de purificación en la tierra transcurriría a través de desastres naturales, lo cual rememora el primer gran diluvio en tiempos de Noé, como se menciona en la Biblia. Lo asombroso es que Parravicini parece haber previsto las complejas señales del cambio climático, décadas antes de que los términos calentamiento global o cambio climático se usaran siquiera. Hombres, meditad. El mar avanzará y mudará en diluvio. Se derretirán los cascos polares. Final de finales. BSP 1937. Los científicos también están alarmados de que las inundaciones, los incendios forestales, los tsunamis y las erupciones volcánicas son cada vez más frecuentes y o mayores debido al cambio climático. Segundo diluvio. Después del diluvio de Noé. Noche de la noche. Llega ante las aguas y el fuego. Llegando es a la tierra el desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países. Los ríos inundarán regiones. Cráteres tronarán soberbios. Caerán lluvias de gigantes aguas. Nieves cubrirán lo no esperado. Calores de fuego incendiarán ámbitos. Porque la hora del espanto la habrá ordenado y será la hora 10. BSP. La hora 10 que Parravicini menciona parece corresponderse con la última hora o el final de los tiempos que está profetizada en la Santa Biblia. Por eso va a ser una gran tribulación. Así que no fue desde el principio del mundo hasta este momento. Ni nunca se va a ser. Mathew 24, 21, 22. Biblia Biblia. Podemos asumir con seguridad que la décima hora indica nuestra generación actual. Con las Naciones Unidas, identificando el cambio climático como el asunto definitorio de nuestro tiempo y declarando los impactos del cambio climático son de alcance mundial y sin precedentes en su escala. Pero ¿qué es lo que vendrá después de la décima hora de la tribulación según Parravicini? Según la Santa Biblia, el tiempo de la tribulación abrirá paso a una nueva era de paz como resultado de la llamada segunda venida del Señor Jesucristo. Las psicografías de Parravicini estaban de acuerdo con esto. Maranahata, nuestro Señor, ha venido. En lenguaje arameo, Cristo, Evangelio. Maranahata, Jesús, Evangelio. Jesús llega y reina. BSP 1939. En episodios anteriores hemos presentado pruebas y razones para creer que la Maestra Suprema Ching Hai satisface la profecía de la Biblia de la llamada segunda venida del Señor Jesús. A teraz opowiem Państwu króciutko o moich doznaniach. Jedno było bardzo piękne. Zobaczyłam Jezusa. Potem mistrzeniczni Kai się zjawiła i huśtała się z Jezusem na takiej złotej huśtawce. Jak już się przestali huśtać, to tak się jakoś połączyli. Zlali się niejako i emitowali chęt gdzieś wysoko w kosmos. Zobaczyłam Jezusa. Zobaczyłam Jezusa. Zobaczyłam Jezusa. La Maestra Suprema Ching Hai está aquí para abrir una nueva era pacífica en la Tierra y por lo tanto ha sido una guía invaluable para nosotros los humanos mientras pasamos por la transición. La Maestra Suprema Ching Hai está en unidad. Vamos a pedir que esto suceda muy pronto. Necesitamoslo. Necesitamos un cambio en la consciencia humana. Necesitamos paz y amor en este planeta para un cambio. Necesitamos un cambio en la ciencia de la guerra, crueldad, problemes, faminees y supresión de todo tipo debido a la matarbida del karma. Necesitamos un respirador de agua fresca. Necesitamos paz, comfort, seguridad, y amor entre todos los seres del planeta. ¡Gracias! If we overcome this crisis, sure, we will live in the golden age, everyone. Right now, the golden age is just for us, the practitioners of spiritual high elevation of consciousness. But if everyone overcome this crisis, become vegetarian, become morally elevated, spiritually elevated, and everyone will live in the golden age. Nobles espectadores, volveremos después de un breve mensaje. Por favor, manténgase en sintonía en Supreme Master Television. ¡Gracias! 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 Amorosos espectadores, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Tal vez no sea una sorpresa que Benjamín Solari Parravicini, un católico devoto, predigiera la segunda venida del Señor Jesucristo y su reinado de paz. Pero lo que es realmente asombroso es que conociera el año en cuestión. ¡Gracias! Terminada la grande prueba del caos. En el caos, el mundo conocerá el amor en caridad de amor. Cristo será en él y la paz será, será. En el 2002, BSP. Llegará la consolación, no olvides, es la hora del mandato. Es ya el 2000 y el 2002 será, con el comenzar, la luz, en la perenne paz, de amor en amor. BSP, 1972. I'm going to be here, past the year 2000, in the sea. Don't worry about the end of the world, it won't happen, ok? Just do it. The year 2000 forward will be a very splendid time for us and for the world. God bless us a lot, more and more, every day. Sometimes I do feel that the world really needs some, you know, lasting meditator, you know, to bless it. Just to live. Don't even have to do anything. Just to continue living the presence in this world so the world will become better until everybody is enlightened, you know, and the world is no more suffering. Not like having to go out, lecture, or anything. Just continue living. So that the meditation, you know, and the energy, you know, will keep, how do you say, generating into far corner continuously, and then it heals. Well, I told you, I'm also very shy. I cannot talk much about these things. Many sad things happen here on this planet. But it could have been worse, you don't understand. It could have been worse. Remember, Europe almost developed into the Third World War, World War III. Remember? Yes. Yes. Just an example. So I just wish that you all meditate more, and then world peace will become more available, at least to your mind. Yes. 師父,请您继续向上帝祷告,保护台湾人民生命财产的安全. 感谢师父. 感谢师父. 好吧,不过已经做很多了,不然找到打架了. Actually, I tell you the truth. World peace already exists. Just the perception, the conception of people are different. So we have to do our own part. Yeah, we do our own part. We, each one perceive the outside world differently, according to our level. Elevación de la Tierra 2002. Gloria a Cristo. The planet's vibration, frequencies, has been lifted up into a higher level. We are catching up with heaven. We are catching up with a more exciting and more advanced planet. Can you imagine? A beginning of the decade of 2000, the Maestra Suprema Ching Hai, estuvo, de hecho, meditando de forma intensiva para la elevación del mundo. El 31 de enero del año 2003, ella le reveló a miembros de la asociación lo que sigue a continuación. Wow, there are many exciting things coming. Oh, I'm looking forward to the exciting. La Maestra Suprema Ching Hai, entonces proclamó el año 2004 como el Año Dorado 1, marcando el comienzo de la Nueva Era Dorada. En abril del 2004, en una carta dirigida a los miembros de nuestra asociación, ella también compartió. The planet's population of liberated human beings has risen to 98%. Disciples should always be grateful of God's grace and subdue their ego while serving in His name. As spiritual level moves up, karma will also intensify. Try to bear. Remember, purity of thought, speech and action are still important to maintain higher consciousness. I will see you when the time is right. El día final llega. María Madre llevará a su pecho a los justos. La Maestra Suprema Show. La Maestra Supremají Siendo seguidor de la Iglesia Católica Romana, Parravicini inmediatamente identificó con María Madre la forma femenina más elevada de la fe. Sin embargo, ¿podría ser posible que su visión fuera de hecho una visión de una madre universal, una diosa suprema, una dama santa y compasiva? El demonio caerá con los suyos, al principio eterno, mil años de paz, vendrán a fin. BSP. Parravicini presenció la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, dos de los conflictos más mortíferos en la historia, con decenas de millones de bajas cada uno. Desde entonces hasta ahora, el mundo ha cambiado dramáticamente, puesto que los líderes son ahora más conscientes que nunca de la inutilidad de luchar y están eligiendo soluciones diplomáticas. suchos. ¡Gracias! Además, las estadísticas muestran que los conflictos han ido disminuyendo progresivamente en escala y son menos mortíferos. Para la paz mundial, la Maestra Suprema Ching Hai ha estado meditando específicamente para la mitigación de conflictos y desastres naturales. Para la paz, ¿sí? Para la paz, tengo que ir a un nivel llamado a la paz mundial, ¿sí? ¡Wow! ¡Paz! Sí, y luego, sito ahí por horas en fin, intento enviar un poco de paz, energía que se streamen en el mundo, en el área de conflictos. Y luego, hay desastres que vienen a algún lugar, ¡oh, Dios mío! Entonces, tengo que ir a la área de la proporción llamada a la desastres naturales, o minimizando. Entonces, el desastres se vuelven menos intenso. Minimizando, no podemos completamente evitarlo, debido a la heavy bad karma de la mundo, de la vida, de la gente. Así que, si nos sigamos a matar animales y a matar los demás, la bad karma nunca se puede completamente erradicado. Tiene que ser repasado, de una manera o de otra. Paz es amor, amor es paz. 2002, llega ya el reino, clarinadas estrepitosas, correrán el ámbito sideral. El ángel del perenne bien, vagará del Zenit, sobre la tierra, de la nueva florescencia, y ordenará. Desciendan los mares, cesen los vientos, terminen los fuegos, acabe la muerte. Y con el brillar del sol en soles, Señor Jesucristo, el mar descenderá. El viento cesará, el fuego apagará, y la muerte callará. Brotarán entonces los campos. El pájaro regresará a la rama. Brotarán entonces los campos. De la que nos sigamos. Vienes a evitar matar animales y hombres. Tienes que detenerlo. Y luego todo el resto, de repente, se fijará. Vamos encontrar una mejor técnica para alucinarse el problema el agua. El sol puede inclusoering ombro del соz. De la explosión ocea podría simplemente parar. El typho puede simplemente parar. El ciclone será silencio, el aquello se muere, todo el resto se muere en un peaceful modo de vida. Porque nosotros creamos paz y luego tendremos paz. Hay muchas causas que brindan negativas energías en la atmósfera de nuestro planeta. Eso es lo que causas la felicidad o la sorpresa de nuestro vida. La energía, la negativa energía o la positiva energía. Ahora, la dieta vegetal es benevolente, así que tendrá una energía feliz. Y eso en turnará más felicidad, más felicidad, más felicidad. Y cuando estás feliz, todo será mejor. Fuerza y el océano intake más carbon dioxide. According to research led by scientists at the U.S. National Center for Atmospheric Research, since around 2009, the world's forests and oceans have been absorbing more carbon dioxide than in the past and are thus helping to offset global warming. Cristo en el amor de paz, rey triunfante será en el 2002. Entonces, todo habrá regresado al mundo en reconocido bien. El planeta Tierra será en verdores y la fatigada humanidad del pasado siglo reaccionará y observará feliz. BSP 1960 You look so happy. Are you happy? It's also very exciting for me to talk to you like this. We are catching up with the advanced technology of the higher planetary systems. As long as we meditate diligently to purify ourselves, our aura and our environment. And then we indirectly contribute to the progress of our planet. El hombre feliz tornará al canto. Y la muerte, y la muerte será en su santo deber. Es el reino en vosotros, agregará el ángel. The saints in the Bible say that, I die daily. We could really die daily and come back to life. How do we do that? We just step back into the kingdom of God inside, leave the body outside like it's dead. It could be like dead. The eyes will turn upward, the body is immobile. And then we just go within the universe inside with the real world and enjoy. Y en la breña de tierra santa, un labio puro exclamará, amor. Y en la breña de tierra santa. Y en la breña de tierra santa. Un labio puro exclamará amor y en la breña de tierra santa un labio puro exclamará amor Qué fantástica coincidencia que este lugar verde lleno de vegetación en el ashram de zihu en taiwán formosa donde los discípulos de la maestra suprema chinghai se reúnen desde hace décadas para meditar y escuchar sus conferencias se le llama gran salón bosque sagrado también desde hace décadas Gracias por ver el video Amorosos espectadores su compañía hoy fue simplemente maravillosa Por favor sintonícenos de nuevo el próximo domingo para seguir explorando la edad de oro como fue predicha por Benjamín Solari Parravicini en Nostradamus de las Américas A continuación viene peregrinaje de paz caminando hacia un mundo en paz parte 1 de 3 después de noticias de interés Por favor sigan con nosotros en Supreme Master Television Que el cielo bendiga su corazón compasivo Que el cielo bendiga su corazón compasivo As foretoldo por Benjamín Solari Parravicini en Nostradamus de las Américas Coming up is Peace Pilgrim walking the steps towards a peaceful world part 1 of 3 right after noteworthy news Please stay tuned to Supreme Master Television May heaven bless your compassionate heart All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Ching Hai's book From Crisis to Peace Free to download at crisis2peace.org Our programs offer many languages Please visit SupremeMasterTV.com forward slash schedule and SupremeMasterTV.com forward slash AP Nos programs offer plusieurs languages Veuillez visiter SupremeMasterTV.com bar oblique schedule et SupremeMasterTV.com bar oblique ap Nuestros programas ofrecen varios idiomas Visiten SupremeMasterTV.com barra inclinada schedule y SupremeMasterTV.com barra inclinada ap Nuestros programas oferece various idiomas Asece SupremeMasterTV.com barraish schedule Et SupremeMasterTV.com barra inclinada Saint SupremeMasterTV.com barra a compromise and SupremeMasterTV.com barra inclinada� Rancangan kami menawarkan banyak bahasa Sila kunjungi suprememastertv.com slash kehadapan schedule dan suprememastertv.com slash kehadapan ap 저희 방송은 다양한 언어를 제공합니다 다음을 참고하세요 spritmastertv.com slash schedule 그리고 spritmastertv.com slash ap